Buenas tardes hermanos, quiero deciros que las escrituras nos enseñan que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del señor, entonces todos estábamos condenados y que tenemos que hacer para ser salvos, si nos vamos a hechos 16 30 al 31 nos dice y sacándolos les dijo señores que debo hacer para ser salvo, ellos dijeron cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa hermanos si creemos que el señor ha muerto por nosotros y que nosotros merecíamos ese castigo seremos salvos pero por el contrario si crees que el señor no ha cargado todas tus rebeliones va rumbo al infierno espero que os haya hecho bien que el amor de dios sea con vosotros